Malditas ranas USA, es octavo aniversario, también felicitamos a las ranas, a las ranas allá en San Pedrito Yacuitlalpan, allá nada menos y nada más están celebrando su 30 aniversario junto a la presencia del gigante de los sonidos en México, el señor Arrufo Guilán, sonido, ¡Hondo! Y ya llegó el descontrol, mami Vamos a bailar, mamas y caballeros, un tema para bailar, así que saque mujer, dígale mi amor, vámonos a bailar Y si no hay mujeres, se vale bailar hombre con hombre Y ya llegó el descontrol, mami Me quedaron malas cariñosas que venían a bailar, acaban de cancelar, todos los poderosos de la cumbia Vamos, vamos a bailar, venga Chabón, ahí te va Gosa, baila, gosa Ahí está el chalupa Dice, felicitando las ranas de la noche, siempre, pachitos, para negro, negro, y su hermosa Sarita Hoy con el mago mayor échale su maquillazo, ahí está el negro, ahí está el negro, y su hermosa Sarita Vamos, vamos a bailar, vamos Vamos, vamos a gozar Pista, deshecha el pueblo Echale la sirenita Dice, de la calle soy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a gozar Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esa noche me mandas un saludo de corazón Para el Caguamas Diablo, para el Gus Gus, Chavo, el Chilango, para el Piqui, Sabroso, Tanque, Pantela, Chilanquito, para el Cardín, el Moreno, el Pezón, el Erode, Warrio, Torbidón, para el Piequeño, el Burrito, el Sierce, Gonorrea, Winnie, para Tibi, todos los Warrios, el Calvario, y para los que faltaron, échelos un beso. Gracias, Sirenita, dice al salir de mi casa, mi mamá me dijo, ponte tu rosario, porque vas a representar a todo tu barrio, muñeco de las 5 de mayo para el mamado, para el queso, el payaso, el pelón, el gamba, para David, Omar y Roberto, échale ese payaso, perdón. Se llama cumbia pa' bailar, vamos a bailar esa noche con magia. Baila, goza, baila, goza. Dice, porque no estamos de moda, simplemente venimos a hacer historia. Venga para la nueva era, lo lleva en su memoria y palabras de Morales, chico de amarillo para Johnny, el famoso chamaco, Erick Hernández, para Dani David Vázquez, Scrappy, Erick Sánchez, para el sonido impactante, ese bebo mix, a Dani Roque, con la nueva era. Dice, mando eso para chica más hermosa, para Jordi, la Jordi, la Jordi, la Jordi. Lo dice el poderoso Noé Zavanti, no. Vamos a bailar, vamos a bailar, una organización hicimos, poderosa de la cumbia, así nos pusimos. Venga para el imparable, Scrappy Boy, Pani Lucero, Mexiqui, el famoso Rivales para Jay Romero, Espiri, Angelito Pilar y Jay Luigi, para Chino, Churrumais, Azteca Chismas, Will Vázquez, Ostraquín Elune, Echalupa, para el Dani, Junior, el poderoso Axel, Baby Chapo, sonido sensación, la fina, el agro, Brian Boliaga. Vámonos que pasaron, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso. ¡Voy contigo, Magia! ¡Ostó! Juanito Live, la champa manía, desde la urbe de Hierro, New York. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny. La Jenny ha estudiado, vamos a bailar. ¡Descontrol! Dice el de Cielo, manda Dios, el infierno de Satanás, los chalacas, ayer y hoy, siempre y nada más. Toda la gente de San Mateo Solco, échale su magiazo. Saca la cadena, sabor, para que haga juego con mi pulsera. ¡Vamos a bailar! Dice de Totolopa soy. En Totolopa siempre se lee en Warrio, es el Calvario, siempre me escucharé. Aguama, Diablo, Chavo. ¡Cuscus! Para Chilango, Warrio. Pezón. Para el PP. Peño Moreno. Para el Sabro, Pantera, Chilaquito. Tanque, Cantín. El Burrito. El Aguama, el Pinocho. El Padrino y Londres Para Siete, el Pezón y el Teto Hoy contigo, Magia ¡Échale! ¡Aí te va! Todas las malditas ranas, llueces Para Cholo, Londres, Cloro El Camarón, el Buda, la Garza El Chimodín, el Pollo, el Chirrín y el Pelos Para Gringo, Chavo Bucuni, para Wendy Para el Botana Temeroso Moreno, Iván Lugar, Yonda Para la 18, el Gallo, el Chupito, es el Big Boy Macho, Mogarra La Calavera, el Bronco Oruga, el Perrusca, el Pueco, el Papi, Saraña La Mandilla Ven el sabor para el Mandito Para Miguel y Rigo, cuando Arturo Sergio El Trabado Y el Max Hoy contigo, Magia Otra vez Dice, para ser maestro debes de tener profesión Para estar en la cárcel debe ser matón Para estar en el barrio de la 22 Debe de ser chingón Caguama Entre la fumadera siempre andamos Nadie nos vemos Dejando Simplemente A representar El barrio del Caguario Barrio Pinocha, López, Caguama Siete, Chilango Catriz Catriz Para el Sabro El Pigüi Y el Winnie Esa noche Damas y caballeros El número que nos dijo hoy la grabación Nada menos y nada más Esa noche De La Cumbia Sabrosa La Cumbia Sabrosa La Cumbia Sabrosa La Cumbia Sabrosa ¡Gracias!